Bueno, estoy arrancando del cruce de Chichiribichi y quiero mostrar cómo está la vía, ¿ok? ¿Dónde se encuentra la vía de... Una vía que supuestamente tenía que terminar, haber sido terminada hasta el Tokuyo Lo anexaré porque esto lo voy a pegar en el Twitter de este video junto con la cuestión que colocó el gobierno La vía de Ángel para la construcción de esto está en Tokuyo la Corte, supuestamente La vía de Ángel para la construcción de este video La vía de Ángel para la construcción de este video Bueno, lo que aquí lo que hicieron fue parche y aquí podemos ver cómo está la carretera Los huecos Que se encuentran en toda la vía Estamos en una vía de Ángel para Final Now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa fue terminada el año pasado, a mediados del año pasado. Tres meses después ya tenía hueco. Esto está aquí porque el agua, esta es la vía del Torito. Aquí el agua pasaba por encima de la carretera y se llevó a esa parte. La carretera es viejísima. Con todo y que el agua pasó por encima, no se llevó a caer ni a estar tan mal estado como vamos a mostrar. Una carretera que no tiene ni un año de haber sido construida, que a los tres meses de haber terminado su ejecución y no terminado completamente como tenía que hacer a Puerto Puyo de la Costa, está ya en malas condiciones, o estaba ya en malas condiciones, mucho antes de la vaguada, del año 2010, de noviembre, diciembre del 2010. Y yo digo, menos mal no terminaron esa carretera hasta el final como te atendían, porque de verdad que estuviera en peores condiciones. Esta carretera es viejísima. La carretera es viejísima. La carretera es viejísima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, vamos a empezar ahora sí en la parte donde se terminó la carretera que el gobierno empezó a construir hace más de un año o a reparar hace más de un año. Aquí vemos el primer pedazo, ¿ok? Quitándole la vía a la gente porque la gente cae y bueno, ya es peligroso. Esta carretera no tiene ni un año. Y fueron más de 6 millones de bolívares, supuestamente hasta Boca del Tocu. Yo tengo la ficha que pegó el gobierno. Revolucionario o revolucionario. Yo he de imaginar que fue una capa muy pequeña de... aquí vemos un hueco. Segundo. ¿Ok? Aquí vemos otro. Es grandísimo y está lleno de agua. ¿Ok? Aquí vemos otro. Haber un maldito de agua. ¿Alguien? 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 Si, el salón de agua. No lo sabes. Esta parte de la zona mucho se ve bien. ¿Alguien? ¿Alguien? Que el salón. ¿Alguien? ¿Alguien? Que el salón de agua. ¡Alguien no es agononononario. El salón de energía. Aquí está parte de la zona, se ve bien, gracias a Dios. Aquí empezamos otro hueco, ahí vimos como cayó un carro en el hueco, bueno creo que apareció, así que no estoy viendo, estoy grabando, pero no estoy viendo la cámara, no voy a dedicarlo, no voy a callar. Verdaderamente está peligrosa la carrera, porque hay otros huecos. Ok, y aquí vamos a ver otros. Y este que vemos aquí fue el primero, aquí era pequeño, lo han tapado varias veces. Y aquí hay otros huecos más. De verdad que es lamentable las condiciones de esta carretera. Y esto es el cruce de Sanare, hoy día hacia Córdoba.